Y llegaron las muñecas de la tele Soy un chiquito Chóllame que encuentro llorando con mi corazón ¿Dónde estarás? Dile que lo estoy buscando Me muero si no estoy con él La verdad no quiero perder Me extraño, no lo puedo negar Como a él, a nadie voy a querer Yo lo quiero como es así, así No me importa lo que digan, él es para mí Yo lo quiero con el alma, con el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor Yo lo quiero como es así, así No me importa lo que digan, él es para mí Yo lo quiero con el alma, con el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor Solo me encuentro llorando con mi corazón ¿Dónde estarás? Dile que lo estoy buscando Me muero si no estoy con él La verdad no quiero perder Lo extraño, no lo puedo negar Como a él, a nadie voy a querer Yo lo quiero como es así, así No me importa lo que digan, él es para mí Yo lo quiero con el alma, con el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor Yo lo quiero con el alma, yo lo quiero con el alma, con el corazón Yo lo quiero con el alma, con el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor Yo lo quiero como es así, así No me importa lo que digan, él es para mí Yo lo quiero con el alma, con el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor Yo lo quiero como es así, así No me importa lo que digan, él es para mí Yo lo quiero con el alma, con el corazón Hoy te canto esta canción Mi amor Yo lo quiero con el alma, con el corazón